¿Qué es la que hay mi gente? Estamos en la tarde de hoy en el barrio Pájaros del pueblo de Toa Baja, acá en Puerto Rico, donde venimos a hacer, oye, la gran carrera Abraham Rosa. Esta carrera consiste tanto de un 5K como un 10K. Yo por mi parte voy a correr el 10K, pero claro que voy a estar compartiendo con todos esos atletas que también van a hacer el 5K. Así es que, oye, si ya llegaste hasta este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like, compártelo con tus amistades, compártelo con todos aquellos que conoces para llegar a más personas. Por aquí vamos a estar haciendo la gran entrada ahorita cuando lleguemos. Y no dejes de ver este video. ¡Vamos allá! Cuéntamelo, llanero, ¿5 o 10K? 10K. Cuéntamelo, pana, ¿5 o 10? 10, 10. Muy bien, muy bien. Zumba, zumba, tira la foto. ¿Por dónde vamos? ¿5 o 10? 10K vamos a ver. Muy bien, eso bien, me gusta, me gusta. ¿Por dónde vamos? ¿5 o 10? 10. ¿Van para 10, van para 10? 10. Ah, muy bien, esa es la actitud, muy bien. Cuéntame, cuéntame, ¿por dónde vamos? ¿5 o 10? 5 o 10, par 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 10. Eso, eso, vamos arriba, ¿para cuál? Eso es. Dímelo, 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 ponde vamos, 5, 10K, 5. 5 y 10. 5 y 10, va, por fin ve uno de 5, zumba, éxito. Dímelo, 5 o 10, ¿por dónde vamos? 10, par 10, par 10, ¿tú par 5? Ah, par 10, ¿vamos tú un par 10? Sí, 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 sí. Y otra amiga, ¿por dónde vas? ¿Van para el 5 o van para el 10? Para el 10. Van para el 10, van para el 10. Freddy, tú hiciste ayer un ultra y hoy vienes para cuánto? 50 kilómetros de ayer y 10. Estoy inscrito, mira, mira, 50 y 10. Ay, mi madre, yo no sé cómo este hombre está caminando. Dímelo, Carlito, ¿tú vas para el 10 o vas para el 5K? Vamos para el 10, ready. Vamos para el 10, duro. Bueno, dígame, ¿por dónde tú vas? ¿5K o 10K? No, 10K, 10K. 10K, ¿tú vamos para el 10K? Sí, vamos para el 10K. ¿Vas para el 10K, amiga? 10K, sí. Duro, duro, eso es. Dímelo, dímelo, ¿vamos 5K o 10K? Vamos para el 10, ¿verdad? Vamos para el 10. Vamos para el 10, eso es, eso es, para el 10. Vamos para el 10, ¿verdad? Vamos para el 10, para el 11, para el 12. Ah, pues vale 21 de una vez. Eso es. Bueno, saludo a mi gente. Yo le bendiga, yo le guarde. Habla el hombre que corre de espaldas, Jorge Cruz. Esta carrera se la quiero dedicar con una tristeza grande para todas esas familias que perdieron a todos esos niños allá en TESA, esa masacre que hubo allá. De parte de todos los cobajeños aquí, de todos los aldetas, le damos consolencia a todas las familias. Y que descansen en parte de todos esos niños. Yo le bendiga. Que aquí desde Puerto Rico, Cobaja, esta carrera se la dedicamos a todos esos niños que perdieron su vida en esa carrera, en ese evento. Jesucristo. ¡Bien! 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 ¿Dónde están los que vinieron para 5K? ¡Zumba, zumba! ¡Poto, foto! ¡Vamos, 5K! ¡Vamos, eso, 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 eso. ¡Vamos! 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 ¡Cocolata, chicos! ¡Ahora, eh! 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 ¡Bum! ¡Melo! ¿Qué pasa? Se supone que estés cogiendo con nosotros y tú también, amiga. ¡Ahora, eh! ¡Ahora, eh! ¡Bum! 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 Zumba. 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 Zumba queda queda, todavía queda. Todavía queda. Vamos. Vamos. Yeah, vamo a darle. Hey! Venga acá tío, tío, suma un barato, ok, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!